Hoy inició el Buen Fin y si usted está pensando en comprar algunas cosas, tenga cuidado con estas ofertas engañosas, sobre todo en internet o redes sociales. Todo lo que usted debe saber del Buen Fin hoy en Punticom. Bienvenidos. Ante el incremento de los ciberdelitos que buscan aprovechar el crecimiento del comercio con motivo del Buen Fin, el Consejo Ciudadano de la Ciudad de México, IMNEMO, empresa líder en seguridad tecnológica, hicieron recomendaciones a la ciudadanía para el cuidado en el manejo de sus tarjetas de crédito o débito. Las estafas conocidas como Pishing, fraudes por correo electrónico, y Bishing, fraudes por llamadas telefónicas, lograron arrebatar 5 mil millones de pesos a cientos de usuarios bancarios en México durante el primer semestre de 2018, de acuerdo con información de la Comisión Nacional para Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, Conducef. Por ello, ante la llegada de las ofertas y promociones, el Buen Fin ofrecieron los siguientes tips. Realiza compras online a través de sitios que cuenten con certificado SSL, es decir, HTTPS dos puntos diagonal diagonal. Con esto, la información que intercambies con dichos sitios se encontrarán de forma cifrada en conexiones externas. Solo verifica que sea el dominio oficial de la tienda online. Al realizar tus compras en línea, trata de no utilizar redes Wi-Fi públicas o gratuitas, pues estas conexiones se encuentran con un mayor grado de exposición para ciberdelincuentes. Evitar dar clic en los enlaces de correo electrónicos de ofertas que parezcan muy buenas para ser ciertas, ya que los ciberdelincuentes aprovechan estas épocas para enviar ataques masivos. Además, es importante leer el aviso de privacidad, así como los términos y condiciones del sitio web en donde realices tus compras, ya que es importante saber el manejo que se le dará a tu información que intercambies en estos sitios web. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Fabiola Guarneros. Es viernes, viernes de locura, porque ayer fue quincena, hoy es Buen Fin, inicia el puente. ¿Y qué tal, Mariana? No, 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 mi Fabi, te faltó la helada. Ay, sí, sí. O sea, esta semana fue así como... ¿Cuándo fue el día más frío? El martes, ¿no? El martes, sí. Fue el día así de el terror, caos vial, frío, depresión, nieve, y luego ya empezó todo lo que tú dices. Que si la quincena, que si ya tenemos la Navidad encima también, que si el Buen Fin. Sí, sí, ha sido una semana intensa. Ha sido una semana intensa, así que hoy preparese, tenga buen humor, tome las cosas con calma, porque el tránsito vehicular va a estar espantoso. Ya sé, viernes. A todo lo que da. Por eso, viernes. Todos los centros comerciales en sus calles aledañas van a estar inundadas de automóviles, gente desquiciada, loca, estresada, porque quiere irse a arrebatar su pantalla, ¿no? Que no necesita. Que no necesita. Y lo mismo en las tiendas, así que tómalo con calma, pero aquí le vamos a decir los errores en los que puedes caer si no tienes precaución en las compras. Y las consecuencias si haces tus compras de manera desesperada, sin pensar, y no ves a cuánto plazo o cuánto interés te van a cobrar por la compra que hiciste. Oye, por cierto, los que pagaron sus vacaciones a 24 y 48 meses, ¿ya las terminaron de pagar? Una pregunta. ¿Qué es vacaciones? Ajá. Bueno, luego te platico. Vamos a hacer una pausa en lo que le platico. Tú tampoco sabes. En lo que averiguamos, Mariana. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Bueno, pero ¿sabes qué es el buen fin? ¿Cuál es su finalidad? ¿Qué es lo que debes comprar? ¿Cómo debes comprar? ¿Cómo tienes que planear tus compras? No, yo tampoco. Por eso, Laura Becerra Rodríguez, ella es contadora, es integrante de la Comisión de Finanzas del Colegio de Contadores Públicos, está con nosotros para despejarnos todas esas dudas. Hola, buenos días. Un placer estar aquí. Buenos días, Laura. Con ustedes. Recordemos que el buen fin inicia por ahí del 2011, esta será la octava edición, y se crea por el Consejo de Coordinación Empresarial en combinación con el gobierno, y cuál era la intención de hacerlo, era fomentar, reactivar la economía a través del consumo. Eso es por una parte. Y la segunda parte sería que la gente pueda adquirir bienes y servicios a precios accesibles, con este buen fin. En principio, yo considero que sí fue un éxito, así había realmente ofertas y demás, y poco a poco se ha ido disminuyendo ese éxtasis, esa euforia por las compras. Incluso para los años anteriores, los dos años anteriores, que serían 2016 y 2017, hubo una gran disminución en cuanto a la adquisición de bienes y servicios. En este sentido, por eso hoy el gobierno tiene un presupuesto estimado de un crecimiento del 5% en las ventas con respecto al año anterior, estamos hablando de 97 mil millones de pesos, más o menos. A ver, si más o menos entiendo, es como que al principio sí era como, el buen fin, vamos todos a comprar. Así es, todos compramos. Y después como que dijeron, pues no fue tan bueno, o medio me chamaquearon, o medio me dejé ir por la euforia. Así es, porque incluso el porcentaje de ofertas es máximo el 40%. Realmente la promoción estrella del buen fin son los pagos a meses sin intereses, es decir, a diferir los pagos, pero también tiene un riesgo, ¿no? Tiene un riesgo muy grande porque ahorita escuchaba que platicaban ustedes y decías, oye, pagué la cena de Navidad del 2016 y apenas las estoy terminando de pagar, ¿no? No, o las vacaciones, pagué las vacaciones de 2016 y apenas las estoy terminando de pagar. ¿En serio? No, o sea, yo no, porque no he ido, no sé qué son vacaciones. Ah, sí, cierto, se me olvidaba. Pero sí es cierto, o sea, las pagas a 48 meses y ya pasaron dos años, sigues sin vacaciones y las que te tomaste todavía las debes. Así es, incluso lo que se sugiere es que los bienes de servicio que compren, los bienes que vayan a comprar a meses sin intereses, tengan una vida útil mucho mayor que ese periodo en que tú vas a estar pagando eso, ¿no? Ok, a ver, Laura, entonces vamos a entender, uno, las mayores o las mejores ofertas que te da un buen fin es solo un descuento y cuando mucho encontrarás 40% de descuento. Así es. Y dos, lo que es, digamos, la cereza o lo que realmente te ofrece el buen fin son a meses sin intereses o pagos diferidos, ya ves que se compra ahorita y empiezas a pagar en febrero con interés, eso es una trampa. Bueno, no es una trampa, más bien es como una promocionar que dices, ok, no tienes, no importa, llévatela, llévatela. Incluso los artículos más vendidos en todos los buen fin son los zapatos, la ropa, las pantallas, todo lo electrónico, iPads, smartphones, demás, y computadoras, es lo que más se vende. Entonces, si no tienes por una buena computadora, yo te la ofrezco y te la vendo al plazo que tú quieras, ¿no? Pero en febrero empieza, cuando es el interés. No, en enero, o sea, la famosa cuesta de enero, porque incluso ahorita recordemos que a casi todos los que pertenecen al gobierno federal, ya les adelantaron el aguinaldo, entonces pensaríamos que se lo van a gastar, pero decimos no, porque tú ya tienes gastos comprometidos para el mes de diciembre, por toda la cena y demás, entonces si ahorita te lo gastas, entonces ¿qué va a ser en diciembre? Y digo, y peor, ¿qué va a ser en enero cuando hayan todos los cargos que te hacen tu tarjeta de crédito, no? Claro, qué fuerte. Entonces, vemos que no es una cuestión nada más de finanzas, sino como de psicológico y de esta cosa que tenemos los mexicanos que, ok, a lo mejor no tienes para pagarle tal escuela a tu hija, pero tienes muchísima lana guardada para los 15 años. ¿Me explico? O sea, no priorizar ciertas necesidades, pero sí la pantalla, los 15 años, el coche tal vez, antes de tu casa, tus deudas o algo así, ¿me explico? Así es, es parte de, lo considero como parte de la planeación general que tú tienes, tu presupuesto familiar. En este sentido, hay una regla básica de finanzas que comenta que solo el 30% debes de comprometerlo para pagar deudas, y a veces resulta que te quedas sin nada pagando deudas, justamente eso. Y sí, efectivamente, los meses sin intereses no es una trampa de los vendedores, porque al final ellos te ofrecen y tú dices, si no, sino más bien es una trampa financiera, porque si tú, sabemos que algo se llama que es la capacidad de compra o capacidad de pago, ¿cómo determina esa capacidad de pago en el caso de cada persona? Son tus ingresos, menos todos tus costos fijos y variables, y te queda un remanente. Ese remanente, una parte sería para ahorro, el 10% de lo que sea, y lo demás puedes destinarlo para lo que tú quieras, pero no funciona así. O sea, la gente no hace un presupuesto ni una planeación de lo que va a comprar, y a veces vamos y decimos, híjole, está el 3x2, ¿qué ofertón? Los zapatos del 3x2, nunca ha visto, ¿no? Entonces, lo único que haces es destinar más recursos hacia una compra que a lo mejor ni siquiera tenías planado. O, por ejemplo, ahorita está muy seductor el tema este de, estaba escuchando, es, llévate una licuadora, un horno de microondas y una cafetera, todo, y la verdad está de verdad muy tentador, por 2,000 pesos, si te dan ganas de ir por eso y luego dices, bueno, ya tengo cafetera, no importa la licuadora, el horno ya me anda fallando, pero ¿para qué me llevo tres cosas por 2,000 y pico? Si a lo mejor pudiera comprar el solo horno de microondas que me falta, quizás en 1,000, ¿no? O sea, en lugar de pagar 1,000, termino pagando 2,000 por productos que no necesito. Sí, es la tentación y la adrenalina de, ah, 2x1, 3x2, o sea, por 2,000, tres cosas. Sí, así es. Pues así como, haciendo una analogía, cuando vas al súper, dices, no vayas sin comer cuando vayas al súper a comprar el súper, ¿no? Sí, pues algo parecido tenemos que hacer en el buen fin, ¿no? Es decir, yo voy por algo y sobre eso me abongo, ¿no? Que a lo mejor tienes algún remanete y quieres comprar algo, pues a lo mejor podrías darte una vuelta a algún otro artículo, a alguna otra parte que quisieras, ¿no? Y ¿sabes qué pasa también? Que el asunto del poder de compra tiene mucho que ver con tu situación de veras psicológica y emocional, porque de pronto mi hermana hace estudios de mercados y me decía, cuando hay crisis fuertes, ¿sabes qué es lo que más sube? Maquillajes, medias, ropa, zapatos, o sea, gastos que no, o sea, ya no te puedes ir de vacaciones, ya no puedes comprar la televisión o la computadora, pues te compras tu rimel y tus medias para por lo menos darte como un apapachito, ¿no? Porque eso tiene que ver mucho con de pronto el estatus emocional que tiene mucha gente que no tiene el poder adquisitivo de comprarse el coche o, no sé, o pagarle al niño, no sé qué cosa, pero bueno, entonces es como un pequeño apapacho y eso tiene que ver también con la parte psicológica y emocional de las compras, ¿no? Pero por supuesto, digo, las finanzas se manejan con las emociones también, pero por supuesto, porque llega el vendedor y te dice, mira, este auto está tan, no, pero es que yo la verdad no tengo el enganche, no se preocupe, no me de enganche, es más, le voy a dar mensualidades bajísimas, sí, pero a cinco años, ¿no? Ajá, exacto. Es como que ya dices, bueno, sí, más, sí, pero son cinco años, ¿no? Así es, y siempre cuando quieren hacer un reflejo de lo que estás comentando en la parte psicológica, dicen, solo se vive una vez, ¿no? Ajá, claro. Es que cuando empezó esto del buen fin, pues fue como el boom, quizás la moda, queríamos ver cómo estaba esto y mucha gente fue a comprar y ahora ha disminuido. ¿Por qué ha disminuido? Yo te lo pregunto como la gente común lo dice. Una, porque a veces no son tan ofertas. Dos, porque a veces suben los precios para bajarle o porque durante un mes antes pusieron un precio en rojo y para este buen fin te mantienen el mismo precio en rojo. Es decir, la gente empieza a creer que no todos los productos hay ofertas o porque ya no hay dinero o porque ha disminuido. Bueno, considero que son diversos factores los que pueden afectar a esta parte. Por ejemplo, el año pasado después de los sismos hubo una contracción de la economía para la parte del consumo y se vio reflejado en el buen fin ya que muchos negocios ya no pudieron abrir y muchas cosas que pasaron. Eso sería como la parte económica. Y hay otra parte que alguna persona me la acaba de preguntar y me decía, oye, si todavía no empieza el buen fin, ¿por qué en diversas tiendas ya pusieron muchos descuentos? Exacto. Ah, sí, es cierto. Yo lo vi. Entonces decía, oye, pero ¿por qué? Así decía, pues ¿cómo qué? No, pues tiene un, pero mucho sentido racional y mercadológico. Es decir, si yo ahorita voy, el buen fin es hasta dentro de 15 días o dentro de un mes, pero yo voy a un centro comercial y veo la pantalla que yo ya planeé, que yo quiero, que no tengo todo, pero que, entonces yo lo que hago es decir, oye, ¿cuánto tiene de descuento? A mitad de precio. Ok. Y no solo eso, a meses sin intereses. Y si es de tal banco, mira, te regalo, piensa cuánta cosa. Ajá. Entonces yo dije, bueno, tengo, veo, planeo, me la llevo. De tal manera que cuando llega el buen fin ahorita, pues yo ni siquiera tengo capacidad de crédito para poder comprarlo. Exacto. Entonces ellos como que anticipan sus ventas y la gente sí va. Ajá. De verdad, si quieren pueden ver las tiendas hoy, mañana, pasado, los cuatro días que dura el buen fin, va a haber menos gente, porque ya hubo gente anterior, en las semanas anteriores que empezaron así eso, pero por supuesto. Bueno, sí, y te voy a decir una cosa, vamos a hacer con las confesiones incómodas. No, sí, sí. Ya se acuerdan, los que nos van siguiendo en el programa, que hemos tenido muchas finanzas personales y ha venido Susana, digo, Sofí Macías, de Pequeño Cerdo Capitalista, y nos viene y nos presenta la agenda para ir llevando. Entonces mi propósito, de verdad, para este año fue comprar las camas de mis hijos. Recuerden que es parte de las confesiones de aquí que me han seguido, ¿no? Bueno, justo yo dije, me voy a preparar para el buen fin. O sea, yo ya tenía, como tú dices, una meta, no voy a ir por esa licuadora y ese tostador que no necesito. Y empecé a ver, dije, no, yo sí quiero tener una buena oferta porque es mi dinero, es por lo que he ahorrado, no quiero que me vean la cara y no me quiero endeudar 48 meses, ¿no? Empecé a ver precios, siempre antes, y por eso te decía, es el mismo precio, o sea, si hace dos meses estaba igual, ¿cuál es la oferta, no? Me pasó que ayer fui a una tienda, ¿no?, donde pueden vender muebles para camas y cosas de esas, fui a preguntar, dije, vamos a ver, ya estaban de oferta, ya estaban más baratos, ¿no? Entonces, yo lo que hice fue comprarlos ayer. Claro, por supuesto. ¿No? Ese es exactamente el ejemplo que sí, claro. Pero fíjense, hay que estar bien buzos, o sea, no es lo mismo ir y con la idea de, es el buen fin y voy viernes, hoy domingo y a ver qué compro, a que tú ya tienes una meta y fuiste estudiando durante todo el año cuánto costaba ese producto que querías. O sea, yo fui, vi precios, Mariana, o sea, no, sabes, me metí a todas las páginas online porque no hay tiempo, ¿no?, para estar yendo. Y porque eres Fabi, entonces estás enfocada a hacer las cosas de manera inteligente. Entonces, no, no, pero empecé a ver, y entonces vi los precios en todos lados, iba viendo cómo iban bajando, subiendo, entonces ya tenía una idea de cuánto me podía costar y ya tenía una idea hasta dónde podía dar, ¿no? Dije, a ver, si en el resto del año estaba en tanto, no puedo dar más, punto, ¿no? Entonces, cuando ayer me encuentro en la tienda, que estaba más barato y que iba a haber como a lo mejor 100 o 200 pesos, porque ya tienen las listas, desde ayer ya tenían las listas de cuánto iba a costar, porque no es automático, ¿no? Las tiendas se preparan. Yo dije, pues me ahorro la gente, no sé qué, no sé qué, son 100 pesos menos lo del buen fin. Y lo compré antes, tienes todo, oye, eres una maga. Así es. No, 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 incluso para la parte de los precios, tenemos allá Profeco, que tiene su sistema que se llama quiénes tienen los precios, ¿no? Y que podemos dar seguimiento ahí para decir, ah, esto más o menos cuesta tanto, entonces más abajo de eso es bueno. ¿Cuánto? Ya empiezan a ser números, ¿no? Porque, a ver, para ustedes es lo mismo el 30% más el 10, ¿significa el descuento del 40%? Este 30% más el 10, si yo pienso que sí. No, no es así. Si lo hacemos matemáticamente, equivale más o menos a un 35%, porque, ¿qué quiere decir? Sobre el precio, desde cuenta algo cuesta 100 pesos y le aplicas el 30%, entonces te cuesta 70 pesos. 70, ajá. Ajá. Más el 10%, son 7, ¿no? Ajá. Te cuesta 63. Ah, ok. No es el 40. Exactamente. No es 30 más. Así es. Con razón, siempre me hacían trampa en eso. Es que son muy hábiles. No es, no es, no es que... Yo hacía mis cuentas y no salían, pues sí, las hacía mal. Pues sí, no es que, es que no es que el cliente sea menso, es que los otros son muy hábiles para poder plantearte, o sea, desde el, te cuesta 799 pesos, ¿no? Ese 99, estos son 800, o sea, ¿me explico? Sí, pero si te fijas, uno dice, 799, no dices 800. Y mucha gente piensa, ay, ¿a poco eso funciona? Pues es muy evidente, ¿no? Así es, así es. Y sí funciona. Todos hemos caído, porque es algo que está completamente estudiado. Desde dónde te colocan la cifra, de qué color ponen el cartel, a qué altura de tus ojos está el producto que quieren vender, que está la dulcería promocionando. O sea, todo eso está perfectamente, y ahí vamos, como niños, y caes. Sí, sí. Y tiene que ver, como lo dijo Mariana muy bien, Laura, con la emoción. Yo ayer salí contenta. O sea, sabes, ayer me habían hecho el día. Pero vale la pena, pues. Sí, no, sí, 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 vale la pena, ¿no? Mira, vi un tapete que quería comprar y costaba 5 mil pesos, se me hizo bastante caro. Ajá. Dije, no, cuando están las ofertas. Y esa tienda en especial hace su venta antes. Fui, decía, el 50% y costaba 2 mil 500. Entonces dije, ¿me lo llevo, no me lo llevo? No, es mucho todavía, para un tapete es mucho. Y no me lo llevé. Y entonces fui a arreglar un cambio que hice de un mueble que compré, y que veo la oferta ahorita para el buen fin, y costaba 1 mil 400 pesos. Y yo, pues hubiera comprado la semana anterior, me hubiera costado 2 mil 500. Ajá. Y bueno, ya 1 mil 400 se me hizo un precio un poco accesible. Y sí, compré mi tapete. Ya, ¿ves? Todos caemos. ¿Tú caerás? A mí yo, no, yo caí a ti también. Pero era en Brasile, así que no te lo puedo decir, el público. Hacemos una pausa y regresamos. Y es neta. ¿Qué, que compraste? Brasile. Gracias. Laura Becerra Rodríguez nos está asesorando, y de manera gratuita, a todos los que nos están viendo, y a nosotras también, porque también caemos, con respecto a cómo comprar de manera inteligente. Ya sabemos que hay varios factores involucrados. La parte de la necesidad, la parte de el darte un gusto, la parte de lo emocional, lo que nos da también de pronto tener algo que se vale a veces no necesitar algo y comprártelo para darte un gustito. Siempre y cuando priorices las necesidades propias, las de tu familia. Pero, ¿existe tal cosa como comprar de manera inteligente? ¿Existe tal cosa, Laura? Por supuesto que sí. Se deben de cumplir algunas características. La primera es exactamente la que mencionabas, que sea necesario. Sí. Es decir, ¿necesitas eso? No, porque entonces yo diría, pues necesito un viaje a Japón. No, no, no. Cosas realmente necesarias para que, con las que no, sin ellas no puedes sobrevivir. Exacto. Por llamarlo de esa manera, ¿no? Aunque una persona piense que sin una pantalla enorme no podría sobrevivir, pero bueno, eso es mentira. Exacto. Comida, agua, vestimenta. Que sea necesario. Sí. Que sea útil. Porque, como dices, yo voy a comprar una cafetera, un horno, pero yo ni tomo café. O sea, de verdad. Entonces tengo ahí la cafetera hasta que la regalo a alguien o hasta que algo, ¿no? Entonces no. Debe de ser algo realmente útil. Tres, que yo tenga capacidad de pago para adquirirlo. Me preguntaba, alguien apenas me preguntaba, oye, si tengo el efectivo, es mejor que lo pague ahorita en efectivo o con lo que tengo o lo mando a meses sin interés. Ajá, esa es una buena pregunta. Ajá, porque me empezaba a hablar de la parte técnica de las finanzas como tal, que sería el valor del dinero en el tiempo. Entonces yo lo que le decía es, mira, puedes aprovechar de manera inteligente tus tarjetas, tus meses sin interés, tus pagos fijos, todo eso, bien, siempre y cuando lo tengas planeado. Es decir, si yo ahorita compro una pantalla y me la llevo a meses sin intereses, yo tengo que considerar que cada mes voy a estar erogando, voy a estar haciendo ese pago de esa pantalla nada más. Ok, pero yo también tengo mi préstamo de auto, entonces yo también ya tengo comprometido cierta cantidad y también la tengo que incluir en ese pago. Y la hipoteca. Y todos los pagos que tengas, tienes hipoteca también, entonces va haciendo una sumatoria de lo que tienes que, simplemente en deudas, es decir, tengo que pagar, 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 tanto. Exacto, más todos tus gastos comunes, tus gastos corrientes que le puedes llamar. Entonces ahí es donde la gente cae en un déficit, es decir, que no le alcanza para tanto, entonces ¿qué es lo que hace? Otra tarjeta. Entonces lo que sí me gustaría recalcar es que las tarjetas de crédito no son un ingreso adicional de nadie. Las tarjetas de crédito al final son lo que está diciendo, una línea de crédito, es decir, un préstamo para salir de algo en ese momento, no para que la gente las tiene saturadas. Y no solo eso, la gente lo que no ha visto es que el costo, el costo por las tarjetas de crédito es el más elevado que hay en el mercado. Incluso algunas tarjetas tienen un CAD que le llaman, que es el costo total que te cobran sobre la tarjeta, mayor al 120%. No todas, digo, depende de la tarjeta, depende del banco, depende de muchas situaciones. Ay no, me estás asustando, caray. De verdad, si quieren pueden entrar a la página de Conducef, en donde analiza el CAD que paga cada una de las tarjetas de crédito. Y que vean la suya cuál es. Te quiero hacer una pregunta, nada más haciendo un paréntesis con respecto a comprar de manera inteligente. Yo, y lo he dicho, nunca he tenido una tarjeta de crédito. Y mucha gente me dice, pero ¿cómo? ¿Por qué? Pues porque no, porque no sé. Y se te va a olvidar pagarla, así que mejor menos. Yo te voy a cuidar tus finanzas personales. No, prohibido. No, pero ya me dijeron, tienes que tenerla porque de pronto hay compras que requieren de esta tarjeta de crédito. Pero, ¿tú qué dices? Que sí conviene. Yo ya me convencí, pero siempre conviene. Por supuesto que conviene. Para pagar, no sé, el cable, algo, le estás una tarjeta de crédito. Si no lo tienes, es más costoso. Es más caro. Es más, ve a cualquier gimnasio y si pagas con tarjeta de crédito, es más barata. Ok. Cada una de las mensualidades. Sí, pero... ¿Por qué? Porque ya estás comprometido. Claro, pero es eso, es lo que te iba a decir. O sea, en los gimnasios cuando te dicen, si tú ya dejas tu tarjeta y haces, autorizas el cobro automático, efectivamente, la mensualidad te va a bajar. Pero tú tienes que estar consciente de que vas a ir todo el mes al gimnasio porque si no estás pagando un dinero que no te... Que le estás regalando y además ya te amarraron a un año. Es lo que te va a decir, no solo eso, está penalizado, por supuesto que es a un año. Sí. Sí, pero por supuesto. Por eso te digo, o sea, sí, no, ¿no? Sí. Ahora, puede ser eso, o sea, sí puedes tener una tarjeta de crédito porque cualquier emergencia incluso que no... Hayas tenido torrito en algún de esos plazos fijos o lo que sea y tengas que una emergencia, pues pones la tarjeta como garante y ya la vas pagando, ¿no? Pero también hay tarjetas que son de servicio, ¿no? Donde tú ni siquiera... O sea, si no pagas al mes, evidentemente las comisiones o las que te cobran es demasiado alto, ¿no? Pero con eso estás obligado a estar pagando y esas también te prestan el servicio de tenerla de emergencia, creo yo. Entonces podríamos de alguna manera como concluir, sí es importante, sí conviene tener una tarjeta. Por supuesto. Pero es muy importante también los consejos que tú nos das, punto, 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 ubica de qué tipo de comprador eres, analízate y entonces tú mismo como que protégete. Si sabes que eres de pronto comprador compulsivo o si sabes que de pronto te gana la emoción y... Ah, no importa, solo se vive una vez, champán y nos damos al crucero, entonces tienes que saber que puede ser un peligro tener una, dos y tres tarjetas de crédito para ti. Sí, pero por supuesto y está en función de tu capacidad de pago que estamos mencionando. Es decir, yo no tengo tarjetas de crédito y las utilizas y es una ayuda enorme incluso para tus gastos corrientes. O sea, ya ni siquiera cargas efectivo y vas pagando el súper, el todo, y al final tú llevas todo a tu cuenta y dices tanto, revisas tu estado de cuenta, efectivamente tengo que pagar tanto, y se le llama totaleros. Más o menos el financiamiento de una tarjeta de acuerdo a la fecha de corte, más o menos son tres quincenas, en análisis de casi todas, son más o menos tres quincenas. O sea, tres quincenas es suficiente para los gastos que estás haciendo, salvo que compres, digo, un mueble enorme, una cosa así, que bueno, ahí es distinto y te puedes financiar perfectamente. Así es, siempre y cuando no rebases la fecha de pago, no pagas nada de interés, solo te financias y el día de la fecha de corte yo pago, pago total, se le llama totaleros. ¿Por qué también? Entras en otra trampa que es, pues pago la mitad, porque voy a ocupar la mitad para esto, entonces sobre esa mitad que no pagaste, primero es una penalización, porque bueno, si no pagaste, si sí pagaste no está la penalización, más que todos los intereses que les estoy comentando. Incluso han hecho diferentes corridas, estudios, estudios, análisis financiero de las tarjetas, que si pagara solo el monto que te dicen el mínimo, no termina nunca, porque se sigue incrementando, incrementando los intereses y además es interés compuesto. No, no, soy el ejemplo, a mí me pasó hace mucho tiempo que tenía todas las tarjetas y que eso, no sabe uno tener el control y que vas teniendo deudas, pues ya de repente tenía un préstamo de una tarjeta para pagar otra y luego ya debía dos y luego ya no pude y luego pedí un préstamo de crédito personal de otro banco para pagar la otra y ya no pude y entonces debía el préstamo personal, la tarjeta de crédito y otra. Y por haber pagado solo los mínimos, esa tarjeta me costó cuatro años pagarla o más o cinco, ya ni me acuerdo tanto, por eso sí hice lo de llevar mi agenda de Sofía, porque era de verdad casi me ahorcaron, o sea, ¿no? Por supuesto, por supuesto, es impagable. No, ya no quiero tener tarjeta de crédito, ahora estoy aterrorizada. No, 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 es que como dice Laura, hay que llevar como un orden, como, pero fíjate, vamos a lo mismo, Laura. Por ejemplo, no todos, pero la gran mayoría de los mexicanos que trabajamos, pues lo decimos incluso, ¿no? Vamos al día, ¿no? Vamos al día. Entonces, haces tu relación de tengo que pagar, si vivo en renta, pues la renta, ¿no? Tengo que pagar, si no es la hipoteca, el equivalente, tengo que pagar el coche o tengo que pagar el transporte, tengo que pagar el gas de la casa, tengo que pagar la despensa de la casa, que no necesariamente a veces es súper, es en el tianguis o es donde sea y tienes que pagar en efectivo. Tengo que pagar los gastos de la escuela, tengo que, híjole, en este mes se enfermaron mis hijos y faltan las medicinas y si no lo llevé al centro de salud, pues tuve que llevarlo al consultorio, bla, 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 ¿no? Y vas, entonces de repente dices, y luego dices, híjole, y pagué mis vacaciones a 24 meses sin intereses, china, ¿no? La tarjeta, pues nada más poquito, ¿no? Y de repente ves ceros, ¿en qué momento sale el ahorro? Ok, tenemos algo que es nuestra planeación financiera y en que se fundamenta en un presupuesto. ¿Qué es eso? Tengo mis gastos fijos, como la renta, como la alimentación, así es, el teléfono mismo, que es una necesidad y tienes tus gastos variables. Entonces, a donde puedes modificar tu presupuesto, ajustar esos gastos que dices, es en los variables. Es decir, ya no como fuera, ya no voy tanto al cine, ya no salgo tanto de vacaciones. Digo, algo te sacrificas, pero es que queremos todo de todo. Sí, claro. Entonces, incluso si mi vecino se fue a Japón, yo tengo que ir a Japón porque él ya fue. Y es impagable mi Japón ahorita, por el costo, ¿no? Entonces, tenemos como que entender eso, decir, de acuerdo a lo que tú generas, tienes que vivir sobre eso. Incluso hay una regla igual financiera que dice que tienes que vivir con el 80% de lo que ganas. Entonces, la gente me dice, ¿cómo crees que voy a vivir? No, pues es que así es, es para lo que te alcanza. Porque si no, nunca vas a estar tranquilo. Bueno, no sé si hay gente que duerma tranquila, si tienes deudas, pero nunca vas a estar tranquilo. Porque la otra parte del 80% es el 10% de ahorro y preferiblemente el 20% de ahorro. Y además, ahorita lo estamos planteando, digamos, como una vida más o menos controlada en cuanto a gastos. Así es. Pero toquemos madera y todo, pero ¿qué pasa cuando se enferma un niño? ¿Qué pasa cuando se rompió la pierna? ¿Qué pasa cuando tienes que hacerte un tratamiento urgente y necesitas un colchón también para poder? Por supuesto. En cuestiones de salud o cuestiones, digamos, de emergencia. Hay un familiar enfermo en Monterrey y necesitas tener una lana para irte a Monterrey y estar tres días en el hotel y prestarle 50 mil pesos. Lo que sea. O sea, ese colchón, qué importante es tenerlo. Y cuántas veces decimos, ay, hombre, no pasa nada. No seas, no eches la sal, pero podemos hablar de eso también en un momento, ¿no? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. No podemos vivir al día. Es imposible porque siempre va a haber algún inconveniente, algo extraordinario, algo así. Entonces, lo que se sugiere es tener un fondo de contingencia que no lo tocas para nada. Es para eso. Va entre tres y seis meses de tu sueldo que lo tengas ahí, pero no lo puedes utilizar para nada. Exacto. No es ser fatalista, solamente es ser precavido. Y si nunca pasó nada, bueno, pues entonces te compras tres pantallas gigantes, si quieres. No, 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 siempre lo tienes ahí como un ahorro, pero es un ahorro para esa situación. Es un fondo de contingencia porque siempre va a haber contingencias de lo que sea. Sí, claro. Bueno, pues está súper interesante, Laura Becerra Rodríguez. Ella es contadora y de verdad que nos está dando todos los tips para que, como dice Mariana, yo también estoy de acuerdo. O sea, sí, también viene la época y mucha gente se aprovecha para adelantar sus regalos navideños. Ah, sí. Nada más búsquele y busque las ofertas. Y mientras vamos a hacer una pausa, mándenos sus dudas, comentarios, arroba punto y coma guión bajo TV. Estamos de regreso aquí y le decíamos a Laura Becerra en el corte, bueno, porque la estamos consultando de todo, que estas ofertas que suenan muy tentadoras, la verdad. O sea, a mí sí me brillan los ojitos, vengo manejando y vengo escuchando todo y ya me estoy imaginando una pantalla 4K de quién sabe cuántas pulgadas. Y digo, sí, sí, sí. Y luego digo, bueno, 4K, la verdad ni sé que sea 4K, ha de ser la última tecnología. Y luego pienso, y sí, necesito una de 59 pulgadas. Pero bueno, cada quien tendrá su reflexión y sus necesidades, porque igual sí, a lo mejor ya tienes tu tele de esa viejita que todavía le pegas para que se vea, que ya ni tanto, porque ya se supone que ya no se pueden ver así. Pero bueno, el punto es que luego hay ofertas que, como veíamos, decía, a 30 quincenas, no te aclaran si son con intereses o no. Luego sí hay muchas que te dicen ya a 24 meses sin intereses. 24 meses son dos años. O sea, algo que vas a comprar hoy, vas a tener que estarlo pagando durante dos años. Otras, 48. Y otra, ah, ya, ya me acordé el término, Laura, es pago diferido. Y ahí está la trampa, porque no todos sabemos que un pago diferido incluye ya un interés. Tú dices, ah, sí, porque te dicen, compra la hora y empiézalo a pagar en febrero a pagos diferidos. Y ahí ya hay una comisión. Bueno, vamos a ver una cosa. Una cosa son los meses sin intereses y otra cosa es pagos fijos. Es decir, decíamos que el producto estrella ahorita para el buen fin son los meses sin intereses. Y efectivamente no llevan intereses. Es decir, yo compro la pantalla que estás mencionando y me la llevo a dos años. En teoría la vigencia de esa pantalla será más de tres. Entonces está bien el periodo en el que yo la estoy comprando. Entonces me dice, la pantalla vale 9 mil pesos y te la voy a diferir a 24 meses. Me dice, ¿cuándo tengo que pagar mensual? Y me brillan los ojitos, por supuesto, porque es muy poco. Y así. No tengo problema. Siempre y cuando yo cumpla con ese pago cada mes. Cada mes. Si a mí se me olvida, no estuve, algo pasó y ya no lo pago, me van a empezar a cobrar intereses sobre esos. Sobre ese monto que yo estoy teniendo. Porque entonces ya no va a cumplir con esa premisa de que tú pagas. Ah, no pagas, entonces ya no son meses sin intereses. Ahora sí te va a cobrar intereses. Claro. Porque no estás pagando. Estaba leyendo en Conducep, de acuerdo a la reglamentación, solo es por las que no pagues. O sea, el interés te lo van a cobrar sobre la que no pagues, no sobre el monto total. Pero bueno, si ya son varias, pues ya no sé cómo vaya a manejarlo el banco. Eso sería meses sin intereses. Y la parte que es tú diferir, que son pagos fijos, ahí es distinto. Porque incluso ahorita que fui por mi tapete decían eso. Si lo quieres a meses, efectivamente te da un precio y te da otro. Claro. Dice, ¿cuál va a ser tu forma de pago? Mira, si lo pagas así te cuesta tanto y si lo pagas así te cuesta tanto. Entonces ya uno va eligiendo. En él ha entendido que esos pagos fijos ya están integrando un interés. Que tú mismo vas a pagar y que va a pasar lo mismo si no pagas. Entonces sobre el bien que compraste con los intereses te van a aplicar otro interés que estábamos mencionando que a veces es hasta del 120% anual, ¿verdad? Sí. Entonces es... Ahora, voy a hacer aquí un paréntesis porque seguramente usted oyó en las noticias ayer, vio en los periódicos en Excelsior. Bueno, obviamente, la nota 2 de Excelsior decía que el Banco de México había subido la tasa de interés. Así es. Y estamos en 8%. Así es. Explícales eso, ¿qué implica? Que todas sus compras a crédito, ¿qué les va a pasar? Así es. Cuando el Banco de México, como parte de su política, incrementa esta tasa, ¿por qué la incrementa? Pues para competir a nivel mundial. Recordemos que Estados Unidos también está subiendo su tasa. Entonces competimos por esos capitales que tienen que ser. Ajá, entonces como medida política, el Banco de México sube la tasa. ¿Qué pasa con las demás tasas de interés que tenemos aquí en el país? Ah, bueno, lo que va a pasar es que efectivamente esas tasas que estamos mencionando también se van a incrementar. Pero por supuesto que la tendencia es incrementarse, toda la parte de créditos hipotecarios, toda la parte de créditos de autos, al consumo. Tú, tu mismísima tarjeta cuando cheques vendrá así. ¿Por qué? Porque es una condición que es lo que va a pasar. Es decir, se está encareciendo el dinero. Entonces si estamos viendo eso, tú no puedes comprar algo que no necesitas. Claro, no te puedes dar ese lujito ahorita. Exacto. Y habrá que sacrificar cosas que digas ahorita no, me espero, porque realmente la economía 8% es elevada. O sea, nos va a costar más caro. Así es que va a costar más caro. Así es. No, y luego en tiempos como el que estamos viviendo, que de pronto se cae la bolsa y que de pronto hay incertidumbre, que de pronto hay un montón de cosas por el cambio de sexenio y todo eso, por el nuevo gobierno, etcétera, son cosas que nosotros no podemos controlar. Entonces más vale que tengamos nosotros nuestras finanzas más o menos en orden, porque no depende siempre de nosotros y de nuestro orden o desorden. Y una cosa que yo a título personal le quiero recomendar a la gente que nos está viendo, gente como yo, llega y entonces llega este vendedor hábil y te dice el 50% más 7 meses sin intereses, más 12 meses con el 45% y entonces yo qué hago, bueno, está bien, y das tu tarjeta. ¿Por qué? Porque te bombardean con términos a los que a lo mejor no estás acostumbrado y lo digo sinvergüenza, pues no, no lo sé. Y pues te da pena decir, ¿sabe qué? No le entiendo nada, me lo puede explicar otra vez y entonces toma una decisión, porque muchas veces te marean y dices, pues no sé, y a mí me pasa, yo tengo una especie como de fobia al banco porque me pasa eso. Y la otra vez cuando estaba yo tramitando mi tarjeta de crédito, pues sí me decían, ¿está usted en un plan de un fondo de ahorro de no sé qué, de cinco meses sin interés y plazo fijo y al plazo medio? Y le dije, señorita, perdón, no le estoy entendiendo nada. Y ¿sabes qué bien me sentí, Fabi? Me sentí súper bien porque se rió y me dijo, ah, bueno, sí, ok. Entonces me explicó ya como más lentamente y entonces ya pude yo tomar una decisión con base en algo que yo entendía. Entonces mi consejo, y supongo que será el tuyo también, Laura, es si van a hacer un gasto importante y los están bombardeando con ofertas, con esas estrategias, se vale decir, a ver, aguántame, no entiendo, me lo explicas, y así hagas una compra más inteligente, ¿no? Pero por supuesto, yo siempre a la gente le digo, son vendedores. Claro, tiene un colmillazo. O sea, no tengo nada en contra de los vendedores. A ellos les pagan cursos para eso. Incluso hacen un curso que se llama manejo de objeciones. Es decir, si le dices esto, entonces te va a decir esto. Y si le dices esto, otro, y te empiezas como a acercar, acercar, acercar. Entonces yo lo que digo es, si tú vas a comprar algo y te interesa comprarlo, vas y buscas las mejores condiciones, buscas el mejor precio y lo compras. Pero si tú no estás interesado y te está hablando, ven, 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 ven a ver esto, mira. No, o sea, no para, porque yo ni necesito eso. Sí, 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 y de hecho, como que estar bien atentos en eso, como dice Mariana, y preguntar, porque a veces te dan opciones, ¿lo quiere a nueve o a tres o a seis? ¿Plazos diferidos o no sé qué? Y entonces dices, ¿qué? Y ya te dice, nueve, o sea, ni sabes, y ya no te dio tiempo ni siquiera de hacer las cuentas y si podías a nueve, ¿no? Esa es una. La otra, otro truquito que a mí me funcionó, o sea, yo ya había visto los precios en online, y entonces decía, si lo compras ahorita en online, sale tanto, ¿no? Y dije, ah, bueno, puede ser una opción, ¿no? Al riesgo de que si llega, ¿no? Pero si es una empresa que tú sabes que ya está establecida y todo, y usted tiene su página online, bueno, ¿no? Entonces fui ayer a ver lo de los colchones y estas camas y lo demás, y entonces le pregunté, oiga, estoy buscando estas características y qué. Obviamente me llevó a la más cara, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Entonces yo dije, ay, no, no fue nada de lo que yo vi. Le dije, ok, le dije, ay, fíjese, ya saben, que tengo dos, y con dos es más caro y voy a llevar dos, casi, casi, ¿no? Es mayor. Entonces le dije, ¿otro más económico? Es que son dos, ok, ya me llevó uno a un precio más bajito, pero no, o sea, seguía rebasando lo que yo había visto. Entonces yo le dije, ¿sabe qué? Yo creo que no, me voy a esperar porque creo que, como vi la oferta en internet, yo creo que en internet sale más barato y tú lo voy a comprar ahí. Como es competencia, porque efectivamente, si tú lo compras en internet es más barato porque no hay empleados. Por supuesto. Entonces todo es en línea, las empresas están ahorrando un sueldo. Entonces, ¿qué hacen las, digamos, los centros comerciales o los locales? Pues en los locales hay dos vendedoras o tres. Claro, que cobran una quincena. Y ellas cobran una quincena. Entonces decir, chin, lo va a comprar en online y yo ya no voy a tener mi quincena. La verdad que sí es algo bien difícil, ¿eh? Entonces dijo, ay, aquí tengo uno más económico. Fíjese, me acabo de acordar. Fíjese que me llegó. Y entonces ya me llevó al que yo quería, que yo había visto el precio. Y dije, sí, pero en un momento casi me convence por el más caro, ¿eh? Pero no solo eso, mira. A ti te fue bien. O sea, a ti te fue bien porque te dijo, te enseño el mejor y después te enseño el que no está tan bien y te enseño así. Hay gente que funciona al revés. Digo, porque me ha tocado. Tú buscas una pantalla y te dicen, esta es la de 4K, la que tiene no sé cuánta cosa, 3D, no sé cómo. Y entonces yo lo que dije, no, yo quiero esa. Yo nada más quiero una que tenga esto y esto y esta la tiene y está a buen precio. No, pero esa fíjese que como que le ven esto y esto y así. Entonces yo dije, ¿y ustedes la venden? Ajá. O sea, como que te dice que no es tan buena para muchas otras cosas. Sí, exacto. Entonces yo lo que digo es, tú creas una necesidad y dices, yo quiero esto. Checas cuánto dinero tienes para comprarlo. Y entonces ya vas a buscar, pero ya traes algo en la mano. O sea, sabes más o menos qué quieres y cuánto dinero traes. Sí, claro. ¿No? Asertividad. Por supuesto. Tener, tener, tener estas herramientas, como Fabi ya traía los precios, los precios investigados antes, para poder decir, na, 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 me estoy chamaqueando. Y sí te emocionas, ¿eh? Porque cuando ves el colchón y te dicen, ay, pruébelo y de, ay, hasta el hija este es como para mí. Pero dices, no, no. Parte de lo que mencionabas de la parte de mercadotecnia, hay mucha publicidad y te están bombardeando y bombardeando. A lo mejor no se han fijado, pero ya no es tanto el bombardeo, porque la gente ya sabe que viene el buen fin. Ajá. Ajá. Lo que no debemos hacer en el buen fin y es normal caer. Laura ya tiene su tapete, Fabi ya tiene su colchón y yo ya tengo mis Brasiles al dos por uno. Hacemos pausa y regresamos. Sí, caemos. Tenemos apenas tres minutitos más de programa. Laura Becerra, dinos dos cosas que no debemos hacer en el buen fin para la gente que está ya emocionada en la carrera de estos cuatro días. Exceder nuestra capacidad de pago. ¿Qué? Sí, porque vamos a caer en un déficit y vamos a entrar en una bola de nieve que no vamos a poder con ello. No dejarse convencer por los vendedores que... Así es, así es, comprar solo lo necesario, decíamos, perdón, que cumpliera con esa compra inteligente que dijimos, que es necesario, muy necesario, que es útil, porque me sirve, que tengo la capacidad de pago y que además estoy considerando una garantía. Es decir, voy y que me sellen mi garantía de cuánto tiempo en la tienda, cuánto tiempo con el proveedor y demás, guardar esa parte. Ahora, cuando dices que no exceda mi capacidad de pago, explícalo mejor, porque, como te digo, vivimos en un país que vivimos al día. Pero, por supuesto, es que no podemos vivir al día. La gente, yo les digo que ahora... Pero ya vivimos al día y ya vi aquí varios que están aquí viéndonos que ya se van a ir por su pantalla. Están organizando un tour. Tus únicos ingresos es lo que ganan mensual. O sea, no hay más. Solo eso. Tu tarjeta de crédito, dijimos que no es un ingreso adicional y nada. Es una línea de crédito nada más, que vas a tener que pagar tarde o temprano con esos mismos ingresos. Tienes tus ingresos, le haces el descuento de tus gastos fijos y de tus gastos variables. En los gastos variables incluyes todas tus deudas que ya traes a los meses que sean. Partiendo de eso, yo incluso le agrego un porcentaje de 10% de ahorro, pero bueno, es sugerido. Lo que te sobre, eso es con lo que tienes para pagar, porque no tienes más. Y entonces la gente me dice, no, pero si gano lo que gano, pues con eso. Oye, y la última, que también era importante, la que te hizo esa pregunta, esa persona, yo también la digo, si tengo el efectivo, ¿puedo pagarlo para el efectivo? Por supuesto. O sea, ¿para qué lo hago meses sin intereses y finalmente lo voy a terminar pagando? Al chacha que le llaman. Por supuesto, a menos que digas, tengo que pagar también, es otra cosa que me urge más, una póliza de los médicos mayores, qué sé yo, el seguro de mi auto ahorita, que pasó. Entonces digo, bueno, lo difiero a tres meses. Yo a veces le digo, ¿cuánto tiene? A tres meses. Para yo misma ir financiando y decir, ok, ya cuando llegue la fecha, liquido todo, no pagué nada extra, me ayudó mi tarjeta de crédito, por supuesto que te ayuda. Y ya. ¿Dónde se puede asesorar a la gente en la comisión? ¿Cómo pueden investigar más acerca de este tema? Sacamos varios cápsulas, artículos, en la página del colegio. Es www.ccpm.org.mx. Otra vez, otra vez, más despacito. www.ccpm.org.mx. Que es la página del colegio de contadores públicos. Así es, y yo, si quieren, les proporciono mi correo. Sí, por favor. Con mucho gusto, los puedo ayudar. Es con B de bueno, belandab.gmail.com B-E-L-A-N-D-A B de bueno, arroba gmail.com Te voy a escribir saliendo, ¿eh? Por supuesto. Que sepas que el primer correo va a ser el mío, porque necesito urgentemente asesoría. Por supuesto que sí. Y esta parte, ¿no? De bueno, si hay meses sin intereses, aprovechar, revisar los precios y hacer lo que tú hiciste. Por supuesto. Fuiste viendo el precio del tapete hasta que lo encontraste mejor. Y también es eso, si ya van a hacer hoy, este fin, porque es viernes, sábado, domingo y poco el lunes. Entonces, el lunes es puente, entonces es justo por eso. Por supuesto. Entonces, si van a hacer ese recorrido, pues espérense tantito. Ahora, voy a pensar como un comprador compulsivo que todavía tengo aquí por 20. Y si se acaban. O sea, es que por eso la gente va hoy. Empezó en la madrugada. Es que es la última pantalla del universo. Pero no es con el producto, es contigo. ¿Tú lo necesitas? Ve por él. Medio lo necesitas o no sabes si lo necesitas, pues tienes que esperarte. Ok. Claro, pues sí. Y insistimos, se vale de pronto un gustito de, híjole, no me hace falta, pero qué feliz me hace. Pero nada más checar. Que te alcance. ¿Me puedo dar ese lujo? Sí, perfecto. No lo necesito, me encanta. Lo veo todo el día, no me sirve para nada. Lo que sea, pónganle el nombre que sea. Pero siempre revisar y priorizar tu propia, casi que supervivencia, ¿no? Sí, y compras inteligente es un poco lo que dices. Esto que voy a comprar, ¿por cuánto tiempo más me va a durar? ¿Cuánto tiempo lo voy a usar? Así es, aparte de los meses intereses. Así es. Ojo, acuérdense que ahorita, pues evidentemente, todo lo frío es más caro, todas las chamarras, todo lo que compres para frío es más caro. Pero empieza a haber cosas, patrones de mezclilla, más cosas más ligeras, que están muy barato. Eso llévatelo, que si lo vas a necesitar para mayo o junio, pero compralo en talla más grande, ¿no? Para que digas, ay, para mayo, ¿no? Y eso sí conviene, ¿puede ser? Puede ser. Si lo necesitas, sí. Si lo necesitas, sí. Oye, nosotros justificando para comprar, ¿no? De todas maneras. Es que sí, la verdad es que sí, es muy tentador, pero yo insisto en lo que decíamos, no se preocupen si de pronto cayeron, ¿no? Porque hay muchas estrategias, hay muy buenos vendedores, y uno cae, pero cae, aprendan a caer una vez, no caigan consuetudinariamente cada buen fin. Pues muchas gracias, Mariana. Gracias, mi Fabi, Laura. Gracias, Laura Becerra, y sobre todo gracias a ustedes, que es en la programación de Excelsior Televisión, viene Excelsior Informa con Paola Virreta. Gracias, Laura Becerra.